Hola querido teleauditorio que nos sigue aquí a través de Opinión de Yucatán. Esto es algo de lo que aconteció en materia informativa y aquí se los presentamos. Mauricio Vila Dozal, gobernador electo, presentó hoy a los miembros del gabinete que ocuparán las titularidades de las secretarías de gobierno que presidirá a partir del próximo 1 de octubre y durante los próximos 6 años. Conformado por un equipo diferente y sin precedente, Vila Dozal destacó la experiencia de cada uno de sus integrantes. Estamos listos para asumir el cargo y el honor de construir junto con todos los yucatecos un mejor Yucatán. El lunes empezaremos a trabajar todos los yucatecos para generar empleos mejor pagados, construir un mejor sistema de salud, hacer de nuestro estado cada vez más justo, con desarrollo e igualdad. Agregó que destacan por su profesionalismo, trabajo con austeridad y su relevancia, por estar conformado por 8 mujeres y 8 hombres de gran trayectoria que estarán al frente de las decisiones de gobierno. La Secretaría General de Gobierno estará ocupada por María Fritz Sierra, quien ha fungido entre otros cargos como secretaria de la comuna y posteriormente como alcaldesa del Ayuntamiento de Mérida en el periodo 2015-2018. Olga Rosas Moya estará a cargo de la Secretaría de la Administración y Finanzas. Rosas Moya tiene 16 años de experiencia en la administración pública, 8 de ellos en el sector hacendario del gobierno federal, desempeñándose en áreas de administración, finanzas y planeación. Fue subdirectora general del DIF nacional y directora de participación comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Social de Yucatán. Loreto Villanueva Trujillo, quien será la secretaria de Educación, que se ha desempeñado como secretaria de Asuntos Laborales para los Niveles Medios Superior y Superior, como la secretaria de Crédito y Vivienda de la Sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También ha sido coordinadora de educación extraescolar por la CEGEI y fungió como coordinadora de vinculación con el Magisterio en la campaña contra el maltrato infantil y la violencia sexual del colectivo Proteger en Lugar de Agredir. Fue directora del DIF municipal de Mérida. Michelle Friedman será la titular de la Secretaría de Turismo. Es especialista en comunicación turística con más de 15 años de experiencia en el ramo. Ha diseñado estrategias de desarrollo y promoción turística para más de 30 destinos y marcas turísticas nacionales e internacionales de gran prestigio. Como líder de opinión de turismo ha colaborado en diversos medios como ADN 40, Grupo Fórmula, Televisa Radio, MBS, Publimetro, 24 horas, Ibero 90.9, Grupo Imagen, Rolling Stone México, Financiera Bloomberg, entre otros. Ha sido reconocida con diversos nombramientos, ha impartido talleres, ponencias y capacitaciones sobre los temas relacionados al turismo y a los medios de comunicación en distintas universidades. La Secretaría de Desarrollo Sustentable será presidida por Saida Rodríguez Gómez, quien es licenciada en Administración de Recursos Naturales y con una maestría en Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es especialista en el manejo integral de residuos sólidos y de gestión ambiental. En el ámbito privado se ha desempeñado en la gestión y asesoría ambiental para diversas empresas privadas. En la gestión pública se ha desempeñado en la dirección de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento. Lisbeth Basto Avilés será la titular de la Secretaría de la Contraloría General. Es contadora pública por la Universidad Autónoma de Yucatán y tiene maestría en Finanzas por la Universidad Anáhuac Mayab. Cuenta con una certificación en el Área de Finanzas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y con diplomados en Derecho Corporativo por el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán en docencia por la Universidad Autónoma de Yucatán y un certificado de prevención de lavado de dinero por la Universidad Marista de Mérida. Fue directora de la Contraloría del Municipio de Mérida y jefa del Departamento de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Yucatán del 2001 al 2004. Érica Beatriz Miliet Corona será la titular de la Secretaría de Cultura. Es licenciada en Periodismo por el Instituto de Estudios de la Comunicación en Yucatán. Actualmente cursa una maestría en Relaciones Públicas y Publicidad por la Universidad Anáhuac Mayab. Cuenta además con diplomados en Marketing, Político, Relaciones Públicas, Comunicación Institucional y Publicidad, Imagen Pública y Comunicación Política y Media Training. Como servidora pública en el Ayuntamiento de Mérida se ha desempeñado como subdirectora de Relaciones Públicas 2001 al 2004 y 2015-2016, directora de Comunicación Social del 2004-2007 y como secretaria ejecutiva del organismo Mérida Capital Americana de la Cultura del 2016 al 2018. Para la Secretaría de Desarrollo Social ha sido nombrado Roger Torres Peniche como titular de dicha dependencia. Torres Peniche es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con maestría en Comunicación y Marketing Electoral por la Universidad Ponteu Fabra de Barcelona. Es doctor en Filosofía por el Consejo Americano de Punta del Este Uruguay. Ha sido diputado local y regidor de Mérida, así como director general del CONALEP Yucatán y director de Gestión Estratégica del Ayuntamiento de Mérida. Virgilio Cuerzo Méndez Ocupará la titularidad de la Secretaría de Obras Públicas. Torres Fomenes es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha sido director de Obras Públicas Municipales y subdirector técnico de la Oficialía Mayor. Fungió como enlace entre las paramunicipales y otras dependencias. En el gobierno estatal se ha desempeñado en los siguientes cargos. Director de Construcción de la Secretaría de Desarrollo Social del 2002 al 2005. Director de Fomento a la Vivienda en la COUSEI 2005-2006 y director técnico de la misma dependencia de 2006 a 2007. Ernesto Herrera Novello fungirá como Secretario de Desarrollo Económico y Trabajo. Héctor Herrera Novello es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, donde también se diplomó en Comercio Exterior. En el campo laboral se ha desempeñado como director jurídico corporativo de Grupo Shakur con experiencia en litigios internacionales apoyando a la firma Bracewell y Patterson y a la firma Zuckerman, Spader, Taylor y Evans. Fue consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal del Estado de Yucatán del 2012 a 2015 y también fungió como titular de la Secretaría de Fomento Económico Estatal. La Secretaría de Seguridad Pública estará encabezada por Luis Felipe Saiden Ojeda, quien se desempeñó en el mismo cargo en Yucatán desde 2007. De 2003 a 2004 fue director general de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos del municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. Y del 95 al 2001 fue secretario de Protección y Vialidad del Estado de Yucatán. Es licenciado en Administración Pública por el IPESAD de San Luis Potosí, técnico superior universitario en Seguridad Pública por la misma institución. Además de diversos diplomados en el mando policial, es capitán, piloto aviador y miembro activo de la Asociación Internacional de Jefes de Policía con sede en Alexandria, Virginia, Estados Unidos. Para la nueva Secretaría de Pesca se ha nombrado a Rafael Gonbalú Sirmedina, quien tiene licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Yucatán con una especialización de finanzas. Cuenta con casi 25 años de experiencia en la iniciativa privada dentro del sector pesquero de Yucatán y ha participado en proyectos pioneros de la acuacultura en el Estado. Durante los últimos 12 años, la Secretaría de Salud será presidida por Mauricio Sauri Uvivas, quien es licenciado en Medicina por la Universidad Anahuac Mayab. Tiene residencia médica en Radiología e Imagen. Fue profesor de Radiología e Imagen de dicha universidad. Se desempeñó como coordinador matutino del Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Escuela Agustín Orán. Actualmente es parte de la directiva del Colegio de Radiología e Imagen de Yucatán. En su momento, el gobernador electo, Mauricio Vila Dosal, presentará la propuesta al Congreso del Estado para modificar el Código de la Administración Pública a fin de crear las Secretarías de Pesca y de las Mujeres, así como la ratificación de la contadora Lisbeth Basto Avilés en la Secretaría de la Contraloría General del Estado, Secogey. En lo que toca a la Fiscalía General del Estado, el gobernador electo, en observancia a las leyes de la materia, enviará al Congreso del Estado una terna de propuestas para su análisis y, en su caso, designación del nuevo titular, quien pasaría a formar parte del Gabinete Legal del nuevo Gobierno. Esto fue algo de lo más sobresaliente en información de nuestro Estado. Yo soy Javier Negrete y Opinión TV le informa. Hasta la próxima. ¡Gracias!